Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta Y no llegaste jamás Cuánto llanto me tragué sentada en esta mesa Por no gritar, por no morir Enferma de pena, de rabia Y alguna vez te dije que una más y yo me marcharía No te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentarías No te mentía, no te mentía No te mentía Nuestro amor no fue firmado ni grabado en piedra Ya no se puede salvar No De mi orgullo estoy sacando mucho más que fuerzas No te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentaría No te mentía, no te mentía Quédate con todas tus mentiras Quiero dolor Perderme de tu vida Búscate con todas tus mentiras Ya no te mentía, no te mentía Si alguna vez te amenazé Si alguna vez te amenazé y juré que lo lamentaría No te mentía 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 Gracias.